Suena el WSA y se desespera, yeah, se la cago y ahora te cela Perdió el balón y no lo recupera, tú vas a ser mío aunque él no quiera Dice que está a punto de dejarse, pero no es oficial No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar Bebé, yo tengo un AK pa' cuidarte, ese bobo no tiene que preocuparte Este plan yo lo hice pa' robarte, te vas conmigo aunque bien quisarte Dice que está a punto de dejarse, pero no es oficial No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar Let's go A ti te gusta ser infiel, por eso te sientes mejor conmigo y no con él Tú sabes que yo puedo darte todo mi querer y hasta el que última hora no quieras volver con él, yeah Me muero por tocar tu piel, pero desaparece a veces no te puedo ver El que quiera problemas lo podemos resolver, yo por ti estoy dispuesto a matarme con Lucifer Once again, yo contigo me siento bien, me olvido del mundo quisiera desaparecer Te juro que mato si alguno te viene a joder, dile al pana que si no quieres drama que mire a ver El ajo, dice que está a punto de realice, pero no es oficial No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar Bebé, yo tengo un AK pa' cuidarte, ese bobo no tiene que preocuparte Este plan yo lo hice pa' robarte, te vas conmigo aunque bien quisarte Ese bobo mami Últimamente te tiene descuidada, esa es la razón de tu llamada, era lo que yo pensaba Que tiene en la cama pa' dormir, na' más, que sabe joder, na' más La cámara desconectada, siempre adicta, tú pidiendo más Dice que está a punto de realice, pero no es oficial No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar Bebé, yo tengo un AK pa' cuidarte, ese bobo no tiene que preocuparte Este plan yo lo hice pa' robarte, te vas conmigo aunque bien quisarte Dice que está a punto de realice, pero no es oficial No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar Puto, yo encuentro consumo la torre Austin baby, gigolo P'o encima los pensamientos como Sube la nea, sube la nea, sube la nea Dime la flow La E La X El bloque Yeah Flow factor Rich Music Gracias.